Esta vez Yo les canto Con dolor Mi cantar Tiene matices De tristeza A quien le debo Lo que tengo Y lo que soy Humildemente Le dedico Esta canción Nuestra casa Sin ti Ya no es igual El rostro De papá Se ha transformado Su mirada Sin saber Cuanto ha llorado Desde el día Que en nuestra casa Ya no estás Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable Es la tuya Tuya querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Cuanta falta Nos hace Tu cariño Mamá Mamá Y con todo mi corazón Para ti Mamá Inolvidable Inolvidable amor Inolvidable Enolvidable amor Enolvidable amor Enolvidable amor Enolvidable amor Como Enolvidable amor Enolvidable amor Comunicación Compuente Enolvidable amor Gracias.